hola muy buenas yo soy sesgo guard y aquí estoy con otro nuevo video en el cual estoy dibujando a finata y a naruto perdonen por no subir el video de esta semana se me ha hecho muy pesado y bueno quería traerles este video lo mas rápido posible y yo creo que mas tarde voy a seguir otro video de otros personajes que me gusta bueno sin mas que decir disfruten el video, like, comentar y suscribirte y 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 ¡Suscríbete al canal!